Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma. Mi nombre es Nelson Aguilar. El día de hoy, un domingo relajado, me vine con esencia al Elixir de Natura, una de las fragancias que más me gustan de la línea, es un aroma delicioso de principio a fin, es una fragancia que a mí me gusta, que me encanta porque me encanta C.H.M.Privé y este es uno de los flankers que en mi opinión es mucho más versátil, mucho más brillante y dura un poquito más. Es una fragancia que tendremos una salida llamativa pero a la vez difícil porque está cargada de especies, tendremos cardamomo, tendremos pimienta, tendremos salvia, tendremos ligeros toques cítricos, que conforme va secando se envuelve en un tema amaderado, añejo, con mucha pimienta, pero también con ese toque distintivo y característico del coñac, que es la parte que lo diferencia de C.H.M.Privé porque tiene whisky. Es una fragancia que en el fondo tendremos vainilla, tendremos maderas, tendremos resinas, es una fragancia cremosa, tendremos también sándalo, es una fragancia cremosa, licorada, especiada, maderada, masculina, te dura unas 6 horas aproximadamente. Esto proyecta casi toda la vida del perfume, no digo las 6 horas, pero digamos una proyección fuerte, 2 horas y de ahí se sigue manteniendo en una burbuja perceptible. Es una fragancia que para mí vale mucho la pena para usarse en primavera, en otoño y en invierno, o como yo, si te quedas en casa, pues disfruta de una gran fragancia como la mía, Esencial Elixir de Natura. Dale... Dale like. Suscríbanse al canal. De nada, de este momento, caben que encuentran como fue la feria. Nos vemos el día de mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!